Hola amigos y amigas soy Mr. Splatterpawne, hoy verán un corto video locuendo de unos caballitos de mar, y más. Menos palabras y empecemos con el recorrido de una vez. Ey que miran que nunca has visto unos guapos caballitos de mar XD. Pero que caballos tan mal educados mejor me voy. Si mejor huete antes que te demos una patada de caballo. Me parecen más interesantes. Estos, peces, de por acá. Va a Tajel. Acaso vimos un tiburón rayado con nuestros ojazos, mejor tratemos de interrogarlo. En exclusiva para los panas de Youtube. A ver a donde se fue. Por aquí, por aquí, era un rayado. Mira aquí viene, aquí viene, aquí viene. Soy, el gran, tiburón rayado y macho alfa jajaja. Vengan al agua que quiero enseñarles mi mejor sonrisa XDXDXD. Pero que, como te atreves a retar al macho alfa. Ey tranquilos, tranquilos que esta es una entrevista. Bueno amigos, creo que ya se enojó el macho alfa, digo el tiburón. Mejor escuchemos comentarios en inglés y español. Chau tiburón, bueno pues no conseguimos ni funizar. Espero que les haya gustado este corto video. Bueno me despido, hasta un próximo video. Suscríbanse y comente XD.